A partir de este 1 de diciembre, los costarricenses que deseen ingresar a los comercios y asistir a actividades recreativas deberán presentar su certificado con el esquema de vacunación completo contra el COVID-19, según informó el presidente de esa nación, Carlos Alvarado. A partir del 1 de diciembre va a ser obligatorio el esquema de vacunación completo y con su certificado digital para poder accesar a ciertas actividades, como se va a informar. Va a ser obligatorio, es decir, aquellas personas que no tengan el esquema completo no deberán o no deberían ser permitidas en ciertos locales y en ciertas actividades, como una medida de protección de la salud. Cada persona que no esté vacunada pone en riesgo a los demás. Los sitios donde se estará pidiendo el certificado de vacunación contra el COVID-19 son en los restaurantes, bares, casinos, tiendas, gimnasios, hoteles, alojamientos, museos, actividades de aventura, balnearios, iglesias, salas de eventos, entre otros. La verificación se realizará mediante un código QR. Además de esta disposición, el gobierno anunció que para los meses de octubre, noviembre y diciembre se reducirá gradualmente la restricción de horario y capacidad en comercios, transporte y turismo, con el fin de reactivar la economía. Datos oficiales indican que el 82% de la población mayor de 12 años cuenta con al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19, lo que significa que faltan alrededor de 750.000 costarricenses por ser vacunados, de los cuales 200.000 son menores de entre 12 y 17 años, que las autoridades esperan vacunar en las próximas semanas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.